Bueno, nosotros lo estamos pasando perfectamente. Es un acontecimiento más. Ya a mí ya me pasaron 30. 30 acontecimientos de esto. Y trabajando. Trabajando. Es al día del jubilado, igual trabajando, ¿no? Igual trabajando. Sí, no, no, no. Nosotros trabajamos a la mañana. Por ser de la mañana, toda la mañana. Siete, siete y media. Yo tengo esa costumbre. Levantarse siempre temprano. Levantarse siempre temprano y venir. No me los quiero quedarme. Porque mi edad es bastante amontonadita ya. Tengo los 90 encima. Sí, bueno, los jubilados se arreglan con lo que tienen. Acá recibimos la ayuda de PAMI con el bolsón de mercadería que todos los meses entregamos. Bueno, con eso ayuda un poquitito, ¿no? Dentro del precario presupuesto que tenemos. Claro. Pero, como te digo, seguimos batallando con todo. Acá en este centro tenemos atenciones de medicina, el médico de cabecera que atiende a los afiliados. También tenemos distintos cursos, coro, después tenemos atención de masoterapia, tenemos shiatsu, pedicura, enfermería. Así que tenemos dentro de todo, brindamos al afiliado esta ayuda que nos viene del PAMI, ¿no es cierto? Por ahí seguir remando en un contexto que hoy no es favorable del todo, ¿no? Claro, sí. Bueno, siempre los jubilados fueron los últimos de la escala salarial. Así que nos arreglamos como podemos. Seguimos tirando. Uno más o menos va batallando con la ayuda de los hijos, que ya contribuyen en el hogar, ¿no es cierto? Y bueno, también ellos tienen su familia, así que el jubilado se las arregla como puede, ¿no? Cada vez tenemos 562 bolsones que se reparten acá todos los meses. Es una ayuda bastante mínima, pero bueno, cada vez la situación se puso un poco más tirante. Y hay que recorrer para buscar precios, ¿no? Sobre todo para ir hoy. Se busca precios y se trae mala mercadería. Es un problema. Hoy en día es un problema. Yo recuerdo hace unos años, acá se hizo una reunión de centro de jubilado, y decía un presidente de un centro de jubilado, nosotros tenemos la plata, porque el PAMI nos da la plata para comprar. Pero los otros tienen la mercadería, y en este momento es eso. Que no tienen interés en vender, tampoco por la situación como está, sino venden hoy, venden mañana, y los precios son los de mañana, no los de hoy.